Love Hearts o El Amor Hiere es un tema clásico de rock romántico popularizada por la banda Nazareth. Pero su historia se remonta a muchos años atrás y pocos saben la historia. Así que hoy revisaremos datos increíbles de este popular tema Love Hearts y los artistas que la versionaron. Comenta al final qué otras canciones emblema del rock deseas que abordemos. El amor es como una llama, te quema cuando está caliente. El tipo de esta canción acaba de hacer este descubrimiento que es una especie de revelación. Todos los que cantan las alabanzas del amor son tontos, que pronto serán quemados, ya que el amor es solo una mentira hecha para hacerte sentir triste. El grupo de hard rock de Escocia llamado Nazareth popularizó Love Hearts en 1975, pero no fue su primer éxito. Ya tenía tres éxitos en el Reino Unido en su haber cuando lanzaron Love Hearts a fines de 1974. Nazareth obtuvo su nombre de la primera línea del tema The Waits de The Band o La Banda, que dice Me detuve en Nazareth. Sorprendentemente, al comienzo el tema no hizo casi nada, hasta que en abril de 1975 se convirtió en un éxito en Sudáfrica, lo que llevó a su sello A&M a lanzarlo en los Estados Unidos. Tomó un tiempo, pero las estaciones de radio en Texas comenzaron a tocar la canción y otras en todo el país le siguieron gradualmente. Así, alcanzó su posición máxima en el número 8 en marzo de 1976, y alcanzó el número 1 en Noruega y los Países Bajos. En el Reino Unido, la canción finalmente entró a los rankings en 1977, alcanzando su punto máximo en el número 77. Por cierto, la versión del álbum corre en 3 minutos con 52 segundos, con un solo de guitarra de Manny Charlton, que no está en el sencillo de 3 minutos con 3 segundos. El éxito de Nazareth en Estados Unidos duró poco. Holiday alcanzó el puesto 87 en 1980, y Love Leads to Madness alcanzó el puesto 105 en 1982, y no hubo más. Nazareth convirtió esta canción en un éxito, pero el tema no fue lanzado por ellos en primera instancia. Fue originalmente lanzada por los Everly Brothers en su álbum de 1960, A Date with Everly Brothers. Que al igual que su hit emocional de 1957, Bye Bye Love, fue escrito por el compositor estadounidense Budlux Bryant. La versión original de Everly Brothers tiene una duración de 2 minutos con 23 segundos, en una entrega donde destacan sus armonías distintivas y agradables, muy distinta a la versión de Nazareth de 3 minutos con 3. Con la voz áspera del cantante principal Dan McCafferty, gritando como si estuviera cayendo en un pozo de desesperación. La versión de los Everly obviamente no tiene el solo de guitarra, y la letra de la canción se cambió para la grabación de 1975 de Nazareth, donde la línea original decía El amor es como una estufa, te quema cuando está caliente, cambiándose por El amor es como una llama, te quema cuando está caliente. Según Don Everly, los Everly Brothers planeaban lanzar el tema como sencillo, pero la política de la industria se interpuso. El grupo estaba dirigido por Wesley Rose, quien era copropietario de la editorial Act of Rose. Después de una serie de éxitos para Cadence Records, se fueron a Warner Bros. en 1960, continuando su seguidilla de éxitos con Cat is Clown y So Sad to Watch Good Love Go Bad. Pero Rose quería que lanzaran singles para Act of Rose, su editorial, y cuando el dúo grabó versiones de Lucille y Temptation, una canción de 1933, protestó, lo que provocó una división y una disputa legal. En tanto, Rose también hizo que otro de sus clientes, nada más ni nada menos que Roy Orbison, grabara Love Hurts, y lo lanzara como cara B de su hit número 1, Running Skirt, en 1961. Wesley nos versionó con Roy Orbison, que fue extravagantemente egoísta, dijo Don Everly en Walk Right Back, de Everly Brothers en Warner Bros. El arreglo era nuestro y fue escrito para nosotros. No pudimos lanzarlo como un sencillo porque no sabíamos si Act of Rose lo licenciaría o no, porque estábamos en una demanda con ellos. Se puso así de feo. Para cuando Nazareth dio vida a esta canción, los Everly Brothers habían estado separados durante 3 años. Grabaron una versión en su álbum de 1965 Rock and Soul. Cuando se volvieron a formar en 1983, agregaron la canción a su setlist, por primera vez, comenzando con su concierto de reunión en el Royal Albert Hall, que fue lanzado como un álbum en vivo. En años posteriores, a veces parecía que se lo estaban cantando el uno al otro en el escenario, ya que su relación claramente se había agrietado. De este modo, la primera versión exitosa del tema sería de Roy Orbison, quien ganó la reproducción en la radio australiana, llegando al top 5 de las listas de singles de ese país en 1961. Si bien Running Skirt fue un éxito internacional, el lado B solo obtuvo una difusión significativa en Australia. En consecuencia, las cifras de las listas de Australia muestran Running Skirt Love Hearts como un doble lado A, ambos lados alcanzando el puesto número 5. Esto hace que la grabación de Orbison de Love Hearts sea la primera versión en ser un éxito. En el Reino Unido, la versión más exitosa de la canción fue la del ex miembro de Traffic, Jim Capaldi, quien la llevó al número 4 en las listas en noviembre de 1975, durante una permanencia de 11 semanas. Descrito por Rolling Stone por tener una sensación de dolor muy diferente a la de Roy Orbison, el sencillo también trascendió en los Estados Unidos, Alemania y Suecia. Visto todo esto, la versión de Nazareth es la versión más popular de la canción y la única versión de Love Hearts que se convirtió en un sencillo de éxito en los Estados Unidos, en el Billboard Hot 100, a principios de 1976, convirtiéndose en su único éxito entre los cuarenta primeros. Billboard la clasificó como la canción número 23 de ese año 1976. La versión de Nazareth fue un éxito internacional, alcanzando el primer puesto en Canadá, Holanda, Bélgica, Sudáfrica y Noruega. El sencillo de Nazareth fue tan exitoso en Noruega que se ubicó durante 61 semanas en las listas de éxitos noruegas, lista top 10, incluyendo 14 semanas en el número 1, convirtiéndolo en el mejor sencillo de todos los tiempos en ese país. Como pasa casi siempre con este tipo de clásicos, el tema ha aparecido en varias películas y videojuegos. Apareció en la película Halloween y Nan Vernon cantó una versión en la película Halloween 2. El tema también aparece en la película biográfica de The Doors en 1991, entre otras apariciones. Este tema fue también grabado por Cher en 1975 para su álbum Stars y nuevamente en 1991 para un álbum homónimo y por Rod Stewart en 2006 para su álbum Sigue siendo lo mismo Grandes Clásicos del Rock de Nuestro Tiempo, así como por otros artistas. Y esa fue la historia del éxito de todos los tiempos del rock romántico Love Hearts. Deja en los comentarios cómo conociste esta canción y tus impresiones sobre ella, o qué versión te gusta más. Así también escribe tus sugerencias para nuevos videos. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video.